¿Sabe cuál es la manera más fácil de uno acallar los disidentes? Es uno tomar lo que dicen los disidentes y entonces convertirlo en lo que en Estados Unidos se ha llamado lenguaje de odio. Entonces equiparar el lenguaje de la persona con la violencia. De esa manera la persona se siente en el derecho de ser violento con la persona que lo está ofendiendo. Como ya sabemos en Puerto Rico ha habido un tremendo problema con el gobernador que tuvo que salir. Esto se fue esforzado en salir y yo personalmente estaba de acuerdo con que saliera porque no solamente los actos de corrupción que estaban cometiendo los que estaban alrededor de él, sino también él dentro de ese famoso chat dijo unas cosas que se incriminaba él mismo en unos actos de corrupción que no corresponden a la oficina de un gobernador. Dicho eso, entiendan bien, yo estaba de acuerdo con que el gobernador se fuera. Dicho eso, ahora también tengo que agregar que está saliendo una propaganda, que tiraron una propaganda para que él se fuera, que es verdaderamente alarmante. Y es este video que vamos a estar viendo ahora y que empieza a decir un montón de cosas que en realidad están desviando a la gente a lo que es el concepto legal. Yo no soy abogado, déjenme decirles desde ahora, yo no soy abogado, pero he leído lo suficiente para saber que esto que están diciendo en este video no es cierto. Violencia son tantas cosas. Decirle puta a una mujer es violencia. Burlarte de las feministas es violencia. Menospreciar los logros de la comunidad LGBTQI es violencia. Burlarse de la muerte de Marta Font y Carlos Gallizá es violencia. Insultar a los periodistas es violencia. Este video que estoy discutiendo el día de hoy me parece tan peligroso porque en una democracia cada persona tiene derecho a expresarse como quiera expresarse. Y sabes que si la constitución le da derecho a la persona a ser irreverentes, le da derecho a la persona a ser irrespetuosos, le da derecho a la persona a insultar, le da derecho a la persona a expresarse de la manera en que ellos quieran expresarse siempre y cuando eso que ellos están diciendo no es una incitación a la violencia. Me explico. Yo no puedo decir este vayan y maten a todos los negros que encuentren. Eso es una incitación a la violencia o vayan y roben en el viejo San Juan. Es una incitación a la violencia y yo puedo ser acusado por ese tipo de lenguaje. Ahora bien, el yo insultar a alguien, yo puedo decir a mí me caen mal todos los puertorriqueños. Para mí son una plaga. Yo soy puertorriqueño por si acaso. Este eso está protegido por la constitución de los Estados Unidos. Yo puedo decir fulana es tal cosa. Eso está protegido por la constitución de los Estados Unidos. El insulto, la mofa es parte de la libre expresión. ¿Sabes lo que convierte eso a una persona? Lo convierte en un ser detestable. Una persona que se burle de otra por la manera en que esa persona luce, porque sea gordo, porque sea flaco. Una persona que se burle de alguien porque es homosexual. Una persona que se burle de otro porque es transgénero. Te convierte en un ser humano detestable. Pero eso no es violencia. Y este video que estamos viendo, que estamos discutiendo, lo que está diciendo es que lo que el gobernador de Puerto Rico hizo es violencia. Déjenme poner en contexto todo. El gobernador en unos chats se dirigió hacia ciertas personas de una manera que es verdaderamente despreciable. Yo estoy de acuerdo con que el gobernador se haya ido. O sea, yo quiero que quede claro esto, porque enseguida la gente siempre escucha lo que quiere escuchar. Yo estoy de acuerdo con que hayan sacado al gobernador por los actos de corrupción a su alrededor y los que faltan por descubrirse, porque él demostró que él en sí mismo estaba conspirando en cierta manera para darle escarmiento a los disidentes políticos. Pero qué se cree que es esto? Esto no es Venezuela. Esto no es Cuba, donde los disidentes tienen que ser escarmentados. Ahora, dicho eso, lo que el gobernador dijo sobre ciertas mujeres, sobre Ricky Martin, sobre el gordito aquel que se burló, lo convierte en un ser despreciable y lo descalifica para ser gobernador. Eso no quiere decir que es violencia. Ese es mi argumento. Y aquí vemos estos artistas que cuando tú vas a una obra de teatro, te hablan malo y hacen unas personificaciones de cierta gente que no sé cómo es posible que los artistas, que son los que más deben defender el derecho a la expresión, se presten para esto. Porque si lo que es ofensivo para ti es violencia, qué pasa con lo que es ofensivo para mí? También es violencia. ¿Quién define lo que es ofensivo? Porque habiendo tanta gente con tantos deseos, tantos gustos y tantas... O sea, ¿dónde se tira la línea? ¿Y quién tira la línea? ¿Quién dice esto es ofensivo y esto no es ofensivo? ¿Quién lo dice? Yo te garantizo algo. Ricky Martin ni ninguno de estos artistas estuviesen protestando tanto si en lugar de haber dicho comentarios despectivos sobre la comunidad gay, lo hubiese dicho sobre la comunidad religiosa. Te lo garantizo. Me atrevo a garantizarlo. Ellos dicen cosas que son ofensivas. Para mí, ¿qué hacemos? ¿Convertimos ese lenguaje en violencia y ahora me da el derecho a mí para ser violento contra ellos? De ninguna manera. Así no funciona la democracia. La democracia funciona en el que una mala idea se combate con una mejor idea. Este es un movimiento para callar las voces disidentes. Para en el momento en que tú digas algo, ellos poder decir, ¡Ah, eso es violencia! Y como es violencia, ahora yo tengo el derecho de ser violento para contigo. Los recortes desmedidos en el presupuesto de la educación pública, de la salud y de la Universidad de Puerto Rico, eso es violencia. El corte al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico hasta hacerla insostenible es violencia. Escúchame, el gobernador pudo haberse equivocado grasamente, como lo hizo, en cuanto a la política pública. Porque en este video dice que hasta la universidad, el hecho de quitarle fondo a la universidad que es violencia, pero ¿en qué mundo se está viviendo cuando se dice que eso es violencia? O sea, ¿en qué mundo se vive cuando se dice que eso es violencia? Eso no es violencia, eso puede ser una mala práctica en política pública, pero no es violencia. Por favor, hermano, a ver lo que eso puede, esto puede, este video como este, y esta ideología, porque esto obedece a una ideología, no nos llamemos engaño, esto obedece a una ideología que pretende acallar los disidentes. Y lo que me da más consternación es que sean los periódicos los que se presten para esto. Periódicos que se supone que sean los que defiendan la libre expresión. O sea, entonces son los periódicos los primeros que están llevando este tipo de mensajes. Esto yo lo saqué de la página del Nuevo Día en Puerto Rico. Un periódico, un periódico debe ser un poquito más inteligente, porque hoy están peleando contra lo que dijo el gobernador. Mañana van a estar peleando y llamando violencia a lo que diga la iglesia. O después van a caer de arriba a un periódico porque está publicando algo que es ofensivo para alguien más. Tenemos que crecer como sociedad y entender que la sociedad tiene que correrse de una manera inteligente en la que cada quien tiene el derecho a expresarse según quiera siempre y cuando no esté incitando a la violencia de algún grupo. Ahora, si el gobernador o el que sea dice vamos a perseguir, persigan a los homosexuales donde quiera que ustedes los vean, sáquenlos a patadas de los sitios. Ah, no, ahí usted y yo estamos de acuerdo. Eso, eso es un crimen. Pero decir que, que burlarse de algo o de alguien es violencia, tendrán que cerrar las televisoras en Puerto Rico porque todas las televisoras, Sunshine Logroño, este, Raymond Arieta, todos se burlan de una manera u otra, se burlan de alguien, todos se burlan de alguien. No seamos hipócritas. Eso es libre expresión y yo pelearía con usted para defender ese derecho. Lo que no se vale es llamar al lenguaje, aunque sea ofensivo, llamarlo violencia. Esto es una democracia y si nosotros no defendemos la democracia y los derechos que tenemos, terminaremos en régimen totalitario en el que hay un grupito que decide cómo es que se debe hablar, qué se puede decir. Este video me parece a mí deplorable y los artistas que están aquí haciendo este tipo de expresiones, me gustaría verlos cuando haya una protesta frente a una de sus obras y tengan que cancelar alguna de sus obras porque alguien las encuentra que son que son violencia o que son ofensivas. No se monten en esta ola para promover este tipo de agenda porque esto es muy peligroso en una democracia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!